Calla No digas que me amaste Calla Dirán que lo soñaste Mira Mejor no digas nada Si ya todo quedó en el pasado Si ya te olvidé Calla Mejor no digas nada Dime Que ganas con llorar Y calla Ya sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños Y hoy debes pagar Y si preguntan de ti Diré que ya te perdí Y callaré Que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mi Tú ya no Ya no tendrás nada Música 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 Me vi llegar del brazo de un amigo cuando entras al bar y te caíste al piso me tiraste una chela y me tiraste el sifon estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llevar Chocando con las besas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Y a mí me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Viniste a mí, tomaste mi cerveza Me sonriste así, nadando en tu demencia No sabía qué hacer, me traté de besar Me pegas tu sopapo y te pusiste a llorar Y a mí me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Seguimos de ambiente, ritmo y sabor De las canciones consentidas De los nuevos nuevecitos En el repertorio de la cumbre con Gale Compartimos, le enviamos Y lo vamos a bailar esa noche, primo Todo el mundo de fiesta, todo el mundo bailando Mi gente, que se mire en la polvadera Lo reza el socavón Lo baile y lo goza ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Suscríbete! 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 Tonto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño ¡Qué suena bonito! Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Pobre mi corazón A ver arriba 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 la raza Arriba la raza La raza La raza bailonguera Pelaos A ver hermano La raza de Zacatecas A raza Monterrey Nuevo León A los amigos de Oaxaca La raza de Chicago Y no Esa ya la Unión Americana La gente de León, Guanajuato Jalisco Donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto Mi corazón Oiga Pero no entiendes hermano Allá por Danas, Texas Sí señor Tonto mi corazón Tonto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás En mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar Sin consuelo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Los hábitos Los hábitos Más con el corazón Dejará de latir Estás como una diosa Y él te puede negar Un beso para dar Me llevas al lugar Y el brillo de tus ojos Hace que esto sea espectacular Y luz es tan hermosa Eres tan maravillosa Lo más alto del mundo Lo tengo ante mí Toma mi mano Y verás que lo malo Empezará a arrodillarse Ante ti Los besos de tus labios Las caricias de tu mano Los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo Me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos Vas a comprender Que cuando tú me besas Me eriza la piel Amo tu sonrisa Y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Y ahí te va Mi amor Los elegantes Tejeles Los besos de tus labios Las caricias de tu mano Los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo Me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos Vas a comprender Que cuando tú me besas Me eriza la piel Amo tu sonrisa Y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Mírame a los ojos La raza de gallinas Y raza del sermón Saludos Vamos a continuar Vamos a enviarle por ahí Un tema Arriba menequetengue Está bien para ustedes Se llama Cuando los frijoles bailan Dice Bueno más Arriba menequetengue Vengas a venar Vengas, vengas Marisol 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 Abarra menequetengue Barra menequetengue Barra menequetengue Barra menequetengue Arriba menequetengue Continuamos Saludos gente Salitrena que está presente Otra hierba también Saludito Vámonos dice Ay para Fidel Alvarado Román Ibarra Saludos Y arriba la raza Guapaguera Saludos 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 Para Rigoberto Césped de Salud Sigue, sigue Esto es legítimo Suena Ahí va el racista de San Pancho Se llama Cuando los Rijoles Bailan Sigue, sigue El receso, Lano, saludos Cuando los Rijoles Bailan Sigue, sigue, se ve Que tengamos a continuar Más música El Botas Blancas, compadre Ándale pues Estamos a placer El Botas Blancas, mi primo Y la canción de Por Tu Capricho Las dos cruces, compadrito Que yo no te doy cariño Que es mi culpa Que te alejeste de mí Que me he ganado tus gritos Y que tus días Yo los pinto de gris Que siempre fui el infiel Y mis mentiras Arreglaban los momentos Que por idiota Perdí nuestro amor Y no pudiste detenerlo No te mordiste la lengua Reina mía Si por las noches Era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás Y te afloraba la felicidad Tocaste el punto Ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas A entregarle tus caricias No es necesario Hacerme tanto cuento Si esta es nuestra realidad Y esta es nuestra realidad Conjunto Nube Siempre sales con lo mismo Yo también miento No hay por qué discutir Que nunca toco tu piel Y como quieres Si yo ya no soy tu dueño La desventaja es que ya no hay amor Y eso no puedes entenderlo No te mordiste la lengua Reina mía Si por las noches Era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás Y te afloraba la felicidad Tocaste el punto Ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas A entregarle tus caricias No es necesario No es necesario Hacerme tanto cuento Si esta es nuestra realidad No es necesario Hacerme tanto cuento Si esta es nuestra realidad Guapango el Sultán de lo Nuevo Nuevo Rúcar Rúcar En la misión ¡Gracias por ver! 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 A los de siempre de Día de Pozos Originales amigos guapanqueros Saluditos, que bueno Y a los enamorados guapanqueros A los afortunados compañeros Vamos a avanzar señores Esto Dicen A los de la tercera Dicen 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 Vamos a avanzar señores A toda la raza que le gusta el guapanco Dicen Dicen A los incivieles del aguaque A los originales amigos guapanqueros A los de siempre de la guapanca Dicen Dicen A los de siempre de la guapanca Dicen A la raza de tierra blanca que piden en pozos A los afortunados A los arrematados Eso Ahí va compañeros Ahí le enviamos ese tema Se llamó el Chicagual Ahí le entregamos el ritmo Me extraño colgar y tu amigo En el café de las diez Te lo dice el pobre tipo Que tenías a tus pies Tenía razón Pobre tonto no hice caso Caminaba hacia el fracaso Se perdió la ilusión Era su hija y ya lo sabía Casi nunca te veía Casi nunca te veía ¿Por qué me lo hacías? Si no me querías ¿Por qué pago yo tus pecados? Querida Por eso te odio Amor de mi vida Me has decepcionado Me has decepcionado mujer De la esquina Y tú me decías Ahorita regreso Y yo sin saber Y yo sin saber Y yo sin saber Y lo esperaba Me revó Tenemos a princesa Dolor de cabeza Aun siendo mía Tu amor No lo tengo Quiero que le voy a hacer Si me has robado tu amor Tu veneno Ay mi amor ¿Por qué me lo hacías? Si no me querías ¿Por qué pago yo tus pecados? Querida Por eso te odio Amor de mi vida Me has decepcionado Mujer De la esquina Y tú me decías Ahorita regreso Y yo sin saber Y lo esperaba Me revó Tenemos a princesa Dolor de cabeza Aun siendo mía Tu amor No lo tengo Quiero que le voy a hacer Si me has robado tu amor Tu veneno No lo tengo Este tema pa' todas las racitas que han de enamorar Inventame chiquita Por las cosas de verdad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Y a alguien me adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Contruye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a pie Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Inventame Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a pie Inventame Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame A ver si No me chantan Inventame 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 La iglesia Estuve con otra queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dude un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respiraba el mismo aire que no llenaba el vacío Sin final, te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Y ya llegamos, la cumbre con K Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Aún lloro en tu partida Como un niño abandonado Ha sido noches frías Buscándote en mi cuarto Y no encuentro más Que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te gritaba Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Es que yo te llevo Grabada en mi ser Y yo la hice mía y en ella Ojalá Ojalá Que ese por qué me dejaste No te quieras Que te quieras Más que yo Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos Realizamos A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré Guardaré un lugar Por si cruzamos Los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los ávila Los ávila A la más bebé A la más bebé Que no estoy contigo No estoy contigo No te bendigo No te bendigo No te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Y en mi corazón Voy Y en mi corazón No te bendigo No te bendigo No te detеюсь Le pedí a la vida un amor Y me dio la mujer más bonita de todo este mundo Ni siquiera en el cielo un amor Como el tuyo consigo Y lo más hermoso de la tierra se compara contigo Me sentí demasiado premiado Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado Porque yo estoy completamente enamorado Lo que yo siempre había soñado y lo tengo a mi lado Y es que te amo Porque tus ojos son más bonitos que las estrellas Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta Y es que yo te miro y no me la creo Eres tan perfecta Y es que te amo Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando Cuando yo te beso me subo a las nubes me siento volando Pues yo te amo tanto porque a mí me encanta como eres conmigo Me sentí demasiado premiado Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado Porque yo estoy completamente enamorado Lo que yo siempre había soñado y lo tengo a mi lado Y es que te amo Porque tus ojos son más bonitos que las estrellas Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta Y es que yo te miro y no me la creo Eres tan perfecta Y es que te amo Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando Cuando yo te beso me subo a las nubes me siento volando Pues yo te amo tanto porque a mí me encanta como eres conmigo Y quiero agradecerte por todos los días que paso contigo Y quiero agradecerte por todos los días que paso contigo La plebada, la rasilla, está solicitando las esferas del dragón Presentando las esferas del dragón Con el conjunto De lo nuevo, de lo nuevo Se baila y se goza Y lo vamos bailando Hasta las artes marciales Para todos los seguidores de Dragón Para todos los seguidores de Dragón Y estos son los bailazos En el estado de Zacatecas Con ambiente ¡Came, came, came, came! De Guanajuato para el mundo La cumbre con car Y de Zacatecas Con ambiente Con el punto 9 Su, 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 su Semilla de Nermiteño Chaos Chaos Dene Shinhan Bícoro de Imacu Nube Voladora DJ César Se baila y se goza Con el punto 9 Y nos fuimos Con las esferas del dragón Las esferas del dragón Vamos a ver, chavos De lo nuevo, nuevo Se llama Molinos de Viento, chavos Esperemos el apoyo Complecemos para ustedes Ruger En acción Los ríos de Guapagola Ruger La rosa de la humanidad Sale, sale, sale Ruger En acción ¡Vamos! ¡Vamos! Música Y esos son los Rugar en Acción ¡Esa raza de Celicela! 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 Y zapatíale, zapatíale bonito Sale, sale, sale 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 Sale, sale Y bailamos primazo de los temas grabados de los huapangos inventados por tus amigos los Rugar Por ahí en el año 2016 se llama el huapango del tenebroso Rugar Música Y ahora en el año 2016 se llama el huapangos creativo de Brasil ¡Sie man bekommt un huapangos patron formación! Música Música Bailes Bailes Y jaripeos Otoceros Bailes a Vuelo, Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo, Vuelo. 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 Vuelo, Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo, Vuelo. Vuelo, Vuelo, Vuelo. Vuelo, 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 Vuelo. Vuelo, 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 Vuelo. Te juro que te amo, ahora estás llorando, ¿no es por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y ahí te va mi amor Te juro que te amo Tu nombre estoy gritando El tren está partiendo ¿Cómo me escucharás? ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo entero y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Te, connected to my soul Porque. So. Y. So. 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 ¿Qué es la libertad para seguir bailando en esa noche? Aquí le ponemos sabor al cajón de estos años, amorito ¡Muy nomás! San Luis Potosí, México Presenta Le volvieron a poner el sabor al cajón Suavidad ¡Felicidad! Hace algunos años poné en mi hogar Buscándose mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida, sé que volverás Luché como un correón volando sin empezar Buscando algún futuro para poder parar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Ávila Estás pasando fronteras Otra vida ¿Sabes todo si lo pared? ¿Dónde están los de Tula, Tampolipas? A tuve donde quise y aunque yo pude amar Tomé lo que me daban, el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto qué es la libertad Si al usar el vuelo de qué sirve volar Es la libertad Un juego para soñar Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar Toma Súmase Los Ávila A los Ávila A los Ávila A los Ávila A los Ávila Buscando ser mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate Sé que volverás Luché como un gorrión Volando en que empezar Buscando algún futuro Para poder parar Es la libertad Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Ávila Sigue sonando Los Ávila Otros Zacatecas Y San Luis Oiga Buenajuan Chihuahua Y los del Estado de México Arriba la raza Ando de donde quince Ya me tiempo de amar Fue lo que me daban Y el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto ¿Qué es tu libertad? Si al usar el vuelo ¿De qué sirve volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar Vamos a bailar Todos, todos Los Ávila Voen Loz Número Número Gracias por ver el video Para amarte necesito una razón Y es difícil creer que no exista nada más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú lo hiciste ver al cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Por tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste el sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Y ahí te va mi amor Los elegantes tejeres Y con un punto nube Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Cuando se enfrenta a la soledad Quien no sueña despierto Y cierra sus ojos a la realidad Quien es del todo feliz Y no pasó alguna noche sin dormir Por algún amor o alguna ilusión Quien no estrecha una mano Cuando le ofrecen algo más que amistad Quien no ha escrito jamás Una carta de amor que no se atreve a mandar Quien no importa la edad Quien no importa la edad Como tuvo un romance en un rincón de un portal Y llamo abajo al manto de la oscuridad Tarde o temprano 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 algún sueño se cumple y pasan los días sin que ancianos se noble tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón y 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